¡Ay! Les ve el corrido de Joaquín Mojica Pelao, ancho de espalda, bigote caído Un corrido muy picorresco Cantaré un corrido Para un gran amigo Un hombre muy bragao Nacido en el estado Grandioso de guerrero Es puro Mojica Y nadie se lo quita Nunca se cae pa'l suelo Toca yo de su abuelo Amigo verdadero Valiente y muy noble Joaquín lleva por nombre Mecánico de oficio Brinda muy buen servicio Parejo siempre jala Porque es de cosa mala Y bárbaro me aventé, me aventé Es gente de paz Nunca busca pelear Pero si alguien le insiste Lo puede encontrar Le gusta bailar Le gusta vacilar Es muy reconocido Y por todo Tlaxmalac Tlaxmalac Pintoresco Poblito del estado De guerrero Donde los hombres valientes Por ser sinceros Hablan de tú Ahí vive Joaquín Raza Joaquín Mojica es hombre Que ayuda a los pobres Les cobra más barato Por la reparación De sus carros Raza Y aunque lo vean Sonriente Lo que en su pecho siente Solo él y Dios Lo saben Más como es Mojica Cada vez que platica Nos hace reír un rato Con alegres relatos Y afuera los pesares Especialmente Cuando lo visita la tía Berta Pues ella se que le tiene que tener lista Una caja de Kleenex Pa' limpiarse las lágrimas De la risa que le da Cuando le hace reír ¡Ajua! Saludcita Primo Joaquín Mecánico de oficio Brinda muy buen servicio Parejo siempre jala Porque le gusta mala Le gusta tomar Las cosas como van Su gusto por las damas No sé dónde quitar Pero una nomás Es quien le gusta más La madre de sus hijos Con quien formó un hogar ¡Ajua! Agua vorne Agua leche Agua leche Agua leche Gracias.